Buenos días, he preparado un texto, Alfonso Reyes y José Vasconcelos, Encuentros y Desencuentros, Simpatías y Diferencias, leeré únicamente la primera parte, Encuentros y Desencuentros, porque el texto terminó por desbordarse. Convivencias y Exilios. Por un intercambio epistolar de septiembre de 1920, puede saberse que Alfonso Reyes a veces se sentía como un hermano menor de José Vasconcelos y que éste, al contrario, en ocasiones veía a Reyes como hermano mayor, pues muchas veces te he debido el vislumbre, la luz. La identificación superaba la ascendencia, menor o mayor, creo en tu hermandad, le dijo Vasconcelos, para luego sentenciar, no hay alma que yo sienta más afín de la mía que la tuya. ¿Fueron realmente fraternas las relaciones entre ambos? ¿Esto es, fueron más profundas pero también más conflictivas que unas relaciones simplemente amistosas? ¿Sobre todo, eran las suyas, eran sus almas auténticamente afines? El oaxaqueño Vasconcelos era siete años mayor que el regiomontano Reyes y se conocieron en la Ciudad de México en las postrimerías del gobierno porfiriano cuando Vasconcelos incorporó al Ateneo de la Juventud, grupo en el que Reyes estaba involucrado desde sus prolegómenos, la revista Sabia Moderna y la Sociedad de Conferencias. A pesar de sus diferencias cronológicas, sociales e ideológicas, sus coincidencias intelectuales eran suficientes para justificar una rápida intimidad. En efecto, el padre de Vasconcelos era un empleado aduanal de rango mediano, mientras que el de Reyes destacaba como uno de los hombres más influyentes de aquel cerrado y excluyente aparato gubernamental, como secretario de guerra y procónsul de todo el noreste, más que como duradero gobernador del Estado de Nuevo León. Mientras que las lecturas infantiles y juveniles de uno fueron hechas en textos de geografía e historia de México, y sobre todo en libros religiosos sugeridos por su madre, las del otro fueron hechas en libros de literatura occidental disponibles en ediciones bien ilustradas y mejor encuadernadas de la biblioteca paterna. Acicateado uno por sus creencias religiosas y motivado el otro por sus intereses humanísticos, compartieron el principio rector del Ateneo, el rechazo a la filosofía positivista. Sin embargo, si bien el Ateneo era una asociación que albergaba más de medio centenar de jóvenes intelectuales, al interior del mismo se formó un grupo muy reducido, el Núcleo Duro, compuesto por cuatro o cinco amigos que se reunían un par de veces a la semana para hacer lecturas colectivas, seguidas de prolongadas discusiones que les hacían pasar las noches de claro en claro. Ellos eran Antonio Caso y Pedro Enrique Sureña, junto con Reyes y Vasconcelos, quienes sostuvieron agrias polémicas en muchas de sus sesiones. Vasconcelos insistía en que también se leyera y discutiera a Buda y no sólo a los clásicos grecolatinos, y reñía constantemente con Reyes por las simpatías que éste sentía por Goethe. Las diferencias eran mayores. Vasconcelos insistía en que el pequeño núcleo del Ateneo estaba dividido entre filósofos y literatos, con Reyes y Pedro Enrique Sureña entre éstos, pretendiendo imponerle a todo el grupo una dirección cultista. Otro elemento de discordia al interior del Ateneo era la política. Mientras Caso, Enrique Sureña y Reyes estaban entregados al estudio, Vasconcelos estaba francamente comprometido con los conspiradores antiporfiristas, lo que aprovechó Reyes para proponerle que cuando partiera a la lucha, dejara bajo su cuidado su magnífica enciclopedia británica. Al despertarse una mañana, Reyes encontró los numerosos volúmenes alineados sobre su mesa, por lo que procedió a pasar la contraseña convenida entre los compañeros. Mambrú se fue a la guerra. Con la victoria de Madero y los antereleccionistas sobre Díaz, y con el regreso triunfal de Vasconcelos a la Ciudad de México, creció notablemente la posición de éste al interior del Ateneo, al grado de que fue electo como máximo dirigente de su asociación. Paulatinamente dejó ésta de ser un cenáculo de amantes de la cultura, convirtiéndose en un círculo de amigos con vistas a la acción política. Fue entonces cuando crearon la Universidad Popular y cuando se inició la rehabilitación del pensamiento de la raza. Seguramente Reyes no era de los que deseaban incorporarse al nuevo aparato político nacional, pues su padre estaba encarcelado por haberse alzado en armas contra el gobierno maderista. El derrocamiento de éste y la consiguiente lucha contra el gobierno de Victoriano Huerta aumentaría el alejamiento entre Reyes y Vasconcelos. El primero pronto se iría a París a trabajar en la legación huertista ante el gobierno francés, pero fue cesado al triunfo revolucionario, por lo que tuvo que exiliarse en España. Por su parte, Vasconcelos colaboró en la lucha contra Huerta, pero cuando sobrevino la guerra entre los dos principales contingentes revolucionarios, optó por el bando convencionista. Al ser derrotado éste, se exilió en Estados Unidos, viviendo ahí entre 1915 y 1920. Aunque diferentes en su destino geográfico, ambiente político y contexto cultural, la mutua condición de exiliados volvió a identificar a los dos excompañeros ateneístas. Para comenzar, Vasconcelos reconoció con, cito, remordimiento haber sido injusto con Reyes al censurarlo sin considerar que también sufre penas y vence obstáculos, como todos en épocas de crisis. Apoyado en metáforas marinas, Reyes le dijo que las olas los habían separado, llevando sus despojos a diferentes naufragios, y reconoció que algo de hierro iba ganando por dentro. Me refiero a Reyes. Aunque desterrados ambos, sus respectivos exilios tuvieron características particulares. Vasconcelos, en Estados Unidos, desempeñó empleos alejados del ambiente intelectual, desde promover cursos comerciales por correspondencia, hasta vender pantalones al por mayor, hechos a máquina. Mientras Reyes, en Madrid, vendía traducciones, reseñas, notas bibliográficas, prólogos y artículos de periódico al por menor, hechos también a máquina. Seguramente la soledad intelectual que padecíabas con celos lo llevó a añorar a sus viejos amigos del Ateneo, en especial Antonio Caso, Martín Luis Guzmán y Reyes, por sus largas conversaciones. Pero lo cierto es que aprovechó las bibliotecas públicas norteamericanas para leer desde filosofía griega hasta asuntos indostánicos, pasando por teoría musical y temas religiosos desde perspectivas católicas, protestantes, hebreas y budistas. Hasta los desvaríos inductos de los teósofos y los yoguis fueron revisados por Vasconcelos, con ánimo de hallarles una brisna de verdad. Además de leer intensamente, se puso a escribir. Prácticamente rehizo su trabajo sobre Pitágoras, publicado por una revista cubana, y escribió los materiales que luego formarían su volumen de ensayos el monismo estético. Vasconcelos reconoce que sólo en las bibliotecas norteamericanas hubiera podido preparar sus estudios indostánicos, y de esa época proviene también su prometido vencedor, escrito en tres días, en una humilde casita de Redondo Beach, cercana a Los Ángeles. Un grave problema padeció Vasconcelos durante su exilio estadounidense, el aislamiento intelectual. Si bien suena más a una de sus reconocidas exageraciones, alegó que llegó a estar, y cito, dos o tres años sin hablar con un agente de razón, y que escribió mucho sin poder leérselo a nadie. En cambio, el exilio español de Alfonso Reyes fue siempre una enriquecedora aventura intelectual. Convivió temporadas apreciables con Pedro Enrique Sureña y con Martín Luis Guzmán, y conoció a muchos de los principales intelectuales españoles de su época, desde algunos miembros de la generación del 98, como Unamuno, Vallinclán o Azorín, hasta los jóvenes poetas del 27, con quienes haría grandes amistades, pasando por sus casi coetáneos, Azaña y Ortega y Gasset, de la generación del 14. Sobre todo, colaboró con el equipo de filólogos de Ramón Menéndez Pidal. En España, Reyes escribió en los principales periódicos y publicó en grandes empresas editoriales, como Calpe y Calleja. Además, frecuentaba el Ateneo y la residencia de estudiantes, siendo en ambas muy bien recibido. Si bien no dejaba de ser un exilio, Reyes estaba muy bien integrado a la vida intelectual española. Vasconcelos, en cambio, padecía la situación inversa. Estaba totalmente desvinculado, al grado de que la única conferencia formal que impartió durante esos años fue en Lima, durante un viaje de trabajo por Sudamérica. Su soledad explica que escribiera a Reyes con cierta regularidad, que anhelara ir a España para estar un tiempo con él, que le enviara sus mecanuscritos en busca de consejo, así como sus primeras publicaciones. Por ejemplo, le envió el texto de su conferencia en Lima, en la que analizó el pensamiento de los nuevos intelectuales mexicanos, y le anunció haber descubierto que la forma ideal de la escritura era el género sinfónico, a imitación de la música, construido ya no con la lógica del silogismo, sino con la ley estética. Sobre todo, a finales de 1919 le anunció que su libro, Estudios Indostánicos, hasta entonces su mayor esfuerzo, se lo dedicaría a él, junto a Caso y Enrique Sureña. Reyes, que difería y posponía sus respuestas a Vasconcelos, a pesar de los constantes reclamos de éste, le dijo haber devorado con emoción su conferencia en Lima. Respecto al texto sobre la sinfonía como género literario, Reyes encontró que Vasconcelos repetía, en cierto sentido, la tesis de Mallarmé sobre que la confusión de las artes había hecho crisis, lo que no importaba, pues el escrito de Vasconcelos y Cituar Reyes, difuso en la expresión y hondo en el pensamiento, hacía pensar y vivir intensamente. Por último, le aseguró que sus divagaciones literarias le habían producido emociones muy intensas, de un orden superior a lo puramente literario. Era tal su dedicación a la lectura y la escritura que hacia principios de 1920 Vasconcelos creyó haber alcanzado la situación venturosa descrita por Eurípides que consiste en dominar al monstruo de las ambiciones políticas. Estaba equivocado. Pocos meses después, sucumbiría otra vez a estas, como en otros tramos de su vida. En esta ocasión intentó arrastrar consigo al propio Alfonso Reyes, aunque éste no lo permitió, reiniciando con ello su ciclo de encuentros y desencuentros y reiterándose así sus simpatías y diferencias de siempre. Dos, apoyo explícito y cooperación frustrada. A mediados de 1920, el gobierno de Venustiano Carranza fue derrocado por una revuelta encabezada por los sectores revolucionarios sonorenses con Álvaro Obregón a la cabeza. El impacto de este cambio político en las vidas de ambos exiliados fue inmediato y contundente. En Vasconcelos, el cambio fue espectacular, pero temporal. En Reyes fue permanente, aunque menos drástico. Menos de una semana después de la entrada de las fuerzas rebeldes a la capital, Genaro Estrada, quien mantenía informado a Reyes sobre los asuntos literarios del país, sobre la política y sobre las principales cuestiones sociales, le anunció que Vasconcelos sería rector de la Universidad Nacional, que los antiguos ateneístas, Caso, Enrique Sureña, Torri, Mariano Silva y Aceves, entre otros, serían parte de su equipo directivo y que él, Reyes, sería también llamado para algo excelente. Su anuncio fue erróneo, pero dos semanas después, Reyes recibió aviso en Madrid, de pronto, sin esperarlo, de que se le reincorporaba al servicio diplomático con la categoría que tenía en 1914 de segundo secretario, disposición que aceptó, pues estaba en serios problemas económicos. Si bien Reyes reconocía no entender lo que estaba sucediendo en México, por lo que temía incurrir en equivocaciones al aceptar dicho nombramiento, estaba feliz con su reposición y con el hecho de poder permanecer en Madrid, donde tengo afectos y obras pendientes. Como se lo dijo al propio Vasconcelos, no pudieron hacer nada mejor conmigo. Aún así, Reyes pronto solicitó que se le ascendiera primer secretario, aunque advirtió que si esto no era oportuno, lo dejaran en la plaza recién recuperada. Vasconcelos, ya como rector de la universidad, buscó ayudar a su viejo amigo para lo que habló con Juan Sánchez Ascona, quien prometió que se ascendería a Reyes en la primera oportunidad. Obviamente, Sánchez Ascona estaba en el equipo de De la Huerta en el área de la Cancillería. Paradójicamente, al mismo tiempo que Vasconcelos informaba a Reyes que ya había iniciado gestiones para que se le promoviera, le anunció que se crearía otra vez la Secretaría de Instrucción Pública y que de encargarse él de ella, te podría ofrecer la subsecretaría. Más aún, Vasconcelos le especificó que el cambio no podría suceder antes de enero o febrero de 1921, pero le dijo que necesitaba saber si estarías dispuesto a venirte. La respuesta de Reyes fue ambigua. Se decía amenazado de sufrir un sobresalto del corazón, pues un día le anuncian una comisión en la universidad y al otro le ofrecen algo subsecretarial. En poco tiempo, las posibilidades laborales de Reyes se fueron decantando. Para comenzar, el ascenso a primer secretario le fue negado lo que explicó Vasconcelos por el sinúmero de compromisos políticos que hay después de una revolución, aunque le ofreció que se mantendría pendiente para aprovechar la primera oportunidad favorable. A pesar del fracaso en la gestión por su amigo, un mes después Vasconcelos le reiteró lo convenido. Antes de seis meses le ofrecería en serio la subsecretaría. Los argumentos de Vasconcelos eran, al mismo tiempo, halagadores y preocupantes. Lo invitaba a él, pues el resto de los compañeros ateneístas piensan, y cito Vasconcelos, que la vida es un largo periodo de vacaciones. De ellos nadie trabaja, sentenció Vasconcelos. Además, argumentó que era preciso cumplir una obra terrestre, una obra que prepare el camino para otros y nos permita seguir a nosotros mismos. La respuesta de Reyes fue esperanzadora y directa. La sencillez de la respuesta no permite suponer ingenuidad en Reyes, pues al mismo tiempo le pidió a Vasconcelos que le dijera, con toda precisión, si los legisladores apoyaban su proyecto de recrear el Ministerio de Instrucción Pública y si para su ofrecimiento de la subsecretaría cuentas con la anuencia del General Obregón. Conforme se acercaba la fecha prometida, Reyes se debatía entre anhelos y dudas y se vio asediado por sus temores al rencor y a la maledicencia. Como tantas veces, acudió a su principal consejero político, Genaro Estrada, a quien preguntó si verdaderamente el ofrecimiento de Vasconcelos lleva trazas de cumplirse. Sobre todo, le preguntó si ya estaban maduros los tiempos para su regreso. Sus dudas y reticencias aumentaron con las advertencias que le hizo otro amigo de su entera confianza, Julio Torri, más intuitivo que experimentado y más sabio que intuitivo, quien además conocía Vasconcelos tanto como a Reyes, dado que también era un antiguo ateneísta. Su consejo era más que atendible. Torri le dice a Reyes, haces bien en andar cauteloso, si vienes no quites tu casa de Madrid, a un Pepe Vasconcelos, a un Pepe mismo dice que su destino es rodar, así no hay que fiar mucho de su posición política, haz de cuenta que vienes que vienes por un año. La angustia de Reyes consistía en que no deseaba desairar o rechazar a Vasconcelos, pues sabía de su intercesión para que recuperara su puesto diplomático. Sin embargo, su compromiso moral dejó de ser perentorio a principios de 1921, fecha en que debería hacerse efectivo el ofrecimiento original, pues Vasconcelos ya sólo le ofreció la jefatura del departamento editorial. En efecto, su compromiso con Vasconcelos había desaparecido al cambiar este su ofrecimiento, así le haya asegurado que su llegada al departamento editorial era, y cito a Vasconcelos, mientras se acostumbra a la gente a verte como parte de la administración, preparando de esta manera el terreno para la subsecretaría. Lo cierto es que Vasconcelos no sólo había disminuido su ofrecimiento, sino que empezó a poner pretextos y justificaciones. Por ejemplo, le advirtió que muchos políticos con servicios a la causa deseaban la subsecretaría. A las pocas semanas, Vasconcelos ya tenía una postura claramente elusiva al grado de recomendar a Reyes que permaneciera en Madrid casi definitivamente, ahora que finalmente había sido ascendido a primer secretario. Reyes percibió perfectamente el cambio de ofrecimiento y el intento justificativo de Vasconcelos. Así, intentó relevar a este de su compromiso advirtiéndole en forma enfática que en realidad tenía Reyes recibir un puntapié de algunos de esos monstruos que las turbulencias de nuestra vida han hecho surgir al plano de la cosa pública. De ahí los temores de Reyes a regresar al país. No en Valder el hijo de Bernardo Reyes y el hermano de Rodolfo. Su amigo y consejero político, Genaro Estrada, fue mucho más claro y sincero al asegurarle que del nombramiento de subsecretario ya no hay nada y que la postulación de un profesor obregonista es cosa decidida. Ante esta meridiana claridad, Reyes concluyó que no podía aceptar el segundo ofrecimiento después de lo otro. En su siguiente carta, ya Vasconcelos no abordó el tema de los ofrecimientos laborales a Reyes, sino que incluso insinuó que estaba próximo a renunciar al puesto. Torri tenía razón. Por si algún elemento faltara para dejar de considerar el ofrecimiento de Vasconcelos, este fue el fatal enfrentamiento que tuvo con sus principales colaboradores ateneístas, Antonio Caso y Pedro Enrique Sureña, pues se hizo evidente que la amistad no era suficiente para disfrutar de cierta estabilidad laboral. Peor aún, había desaparecido el estímulo de trabajar en equipo con los viejos amigos ateneístas. Ya no quedaba ninguno. El argumento de Vasconcelos fue que Caso y Enrique Sureña no aportaban mucho y que sólo habían servido para crear obstáculos. Para colmo, veía Caso Vasconcelos como un personaje brillante pero sin médula y estaba convencido de que Enrique Sureña no tenía fe en ningún ideal. Tales limitaciones los hacían incompatibles con las características que Vasconcelos requería en sus colaboradores. Alfonso Reyes seguramente agradeció no haber estado en medio de este conflicto que provocó la ruptura definitiva del mítico grupo de su añorada juventud. Enrique Sureña se trasladó a Buenos Aires y jamás volvió a México. Caso y Vasconcelos interrumpieron para siempre su diálogo filosófico. Según Vasconcelos el conflicto con Caso y Enrique Sureña tenía también otra explicación el activismo político de Vicente Lombardo Toledano con vínculos familiares con ambos quien fue destituido de la dirección de la Escuela Nacional Preparatoria pues estaba dedicado según Vasconcelos a contrariar todas sus decisiones y hacer propaganda electoral con los estudiantes. A partir de este conflicto se vio seriamente afectada la conducta de Vasconcelos como secretario de Educación Pública. De hecho renunciaría a ella medio año después en julio de 1924 los argumentos esgrimidos por Vasconcelos merecen ser escudriñados. Alegó después que renunció por no coincidir con un gobierno que aceptaba los acuerdos de Bucareli o que solapaba por decirlo menos el asesinato del senador Francisco Filt jurado. Sin embargo entre la firma de dichos acuerdos los de Bucareli y su renuncia transcurrió casi un año y más de cuatro meses respecto al crimen del político campechano. Es de suponerse también que Vasconcelos hubiera preferido a Adolfo de la Huerta y no a Plutarco y las calles como sucesor de Obregón. Sin embargo la contienda sucesoria se había resuelto varios meses antes. Por inverosímil que parezca Vasconcelos renunció a la Secretaría de Educación porque decidió contender por la gubernatura de su estado natal Oaxaca. Lo cierto es que a mediados de 1924 Vasconcelos todavía no se enfrentaba a la dupla Obregón Calles. Lo haría después a partir de esta su primera derrota electoral. Me refiero a la local en Oaxaca. Con motivo de su renuncia a la Secretaría de Educación numerosos intelectuales y artistas organizaron un homenaje de despedida a Vasconcelos. Como orador principal fue designado nada menos que Alfonso Reyes de paso por la Ciudad de México seguramente por su antigua amistad y por no haber sido colaborador suyo en el Ministerio lo que evitaría toda justificación desmedida y cualquier posible autoelogio. La intervención de Reyes fue elogiosísima de la magnitud y la honradez de la labor educativa de Vasconcelos sin duda y cito a Reyes la etapa más brillante de su vida lo identificó con Justo Sierra por su constante voluntad de bien y los llamó verdaderos creadores de nuestra nacionalidad también lo llamó caballero del alfabeto y sembrador de la buena semilla agradeciéndole no haber escatimado esfuerzo alguno y haberse dado todo a la labor educativa a pesar de tales expresiones públicas de admiración y de afecto Vasconcelos Vasconcelos luego reclamaría a Reyes una mención al apoyo que su gestión había recibido del presidente Obregón cuyo gobierno representaba Reyes en Madrid este alegó haber tocado ese punto neurálgico pues creía que las relaciones entre el presidente y el secretario renunciante eran perfectamente amistosas y argumentó Reyes que estaba desvinculado de la política nacional y que ignoraba todo lo que aquí pasaba Vasconcelos atribuyó años después intenciones insospechadas al discurso sin embargo el verdadero quebranto en sus relaciones habría de venir pocos años después cuando Vasconcelos pasó de educador a político oposicionista tres apoyo subrepticio y distanciamiento creciente después del paso de Vasconcelos por la secretaria de educación y de la gestión diplomática de Reyes en España las relaciones entre ambos habrían de complicarse constante y dramáticamente fueron relaciones caracterizadas por sus enormes claroscuros encuentros y desencuentros solidaridad y confrontación obviamente las versiones sobre sus relaciones difieren dependiendo de quien las rememore Reyes con cariño Vasconcelos con acritud a principios de 1924 Reyes fue destinado a principios de 1925 Reyes fue destinado a la legación de París y por entonces Vasconcelos comenzó un largo periplo que lo llevaría por Europa y Sudamérica aunque en sus planes estaba llegar a la India Bagdad y Constantinopla de hecho Vasconcelos consideró que ese destierro voluntario estoy citando lo pasó muy contento en un estado de tónica exaltación parte de ese tiempo lo pasó en París teniendo con Reyes un trato constante y más que cordial llegó a la capital francesa acompañado de su secretario Carlos Pellicer y con el objetivo de encontrarse con su familia a principios de noviembre de 1925 ilustrativamente su llegada hizo que Reyes estuviera encantado viviría a dos pasos de la casa de Reyes las familias se frecuentarían y Vasconcelos pasaría con asiduidad por la legación para conversar un rato con su amigo de hecho Vasconcelos reconoce que la legación disponía gracias a Reyes de brillo intelectual pues la visitaban famosos escritores tanto jóvenes como viejos tratándose de Vasconcelos las relaciones no pudieron ser siempre afables durante el tiempo que Vasconcelos pasó en París hubo muestras de gran solidaridad y momentos de gran tensión a su vez Reyes lo encontró en parte sencillo fácil simpático y humano pero también arbitrario negaba lo que uno elogiara de Europa y ensalzaba sólo lo que él percibía prueba de esas disparidades Vasconcelos recordaría gratamente la ceremonia en que Reyes hizo la primera lectura pública de su poema dramático Ifigenia Cruel cito a Vasconcelos era su propia biografía su posición vital expresada bajo el velo del antiguo mito pues lo que buscaba Reyes según Vasconcelos era subrayar el derecho que tenía de disponer de su propio destino rompiendo con las sombras del pasado político familiar por otra parte el que Reyes rompiera con su linaje y se hiciera miembro del aparato gubernamental posrevolucionario pareció a Vasconcelos prueba suficiente para considerarlo un devoto callista aunque Reyes alegara que sólo era representante diplomático de este por carrera y no por política antes de dejar París Vasconcelos le advirtió a Reyes que sólo regresaría a México como enemigo del gobierno y cuando pueda hacerle daño a la infame situación nacional esto sucedería al finalizar el decenio de los 20 mientras sus biografías seguirían cruzándose ahora sería en Buenos Aires donde Reyes fue embajador entre 1927 y 30 y donde Vasconcelos recalaría como exiliado imposible negar que sus relaciones se habían deteriorado en comparación con las sostenidas en París el contexto político nacional dominado por la guerra cristera y por los afanes reeleccionistas de Obregón propiciaban las diferencias de hecho el embajador Reyes se vio obligado a informar a las autoridades diplomáticas mexicanas sobre la actitud de Vasconcelos respecto al conflicto cristero la amenaza de Vasconcelos contra el gobierno mexicano comenzaría a cumplirse en 1929 cuando regresó al país para competir como candidato presidencial independiente luego de pasar unos meses como profesor en algunas universidades norteamericanas su participación en la campaña presidencial de 1929 no sólo fue el mayor punto de inflexión en su relación con Reyes sino que fue el mayor punto de quiebre en toda su biografía todo se convirtió en un antes y un después en su diario Reyes registró una alusión muy lacónica sobre dicho proceso sin referencias a las campañas de los dos candidatos contendientes el otro era Pascual Ortiz Rubio apenas consignó los resultados electorales cito el diario de Reyes ayer triunfa Ortiz Rubio contra Vasconcelos habiendo choques 16 muertos y 50 heridos eso es todo obviamente su laconismo no significa falta de interés pues Reyes siguió con atención toda la campaña y sobre todo la conducta de Vasconcelos luego de decretarse su derrota embajador en Brasil desde principios de 1930 Reyes trató con toda franqueza el caso de Vasconcelos con su amiga Gabriela Mistral sin duda una de las más fieles vasconcelistas para comprender la profundidad de su diálogo debe considerarse que Gabriela Mistral era una vasconcelista reflexiva y autocrítica no una exaltada para comenzar dijo a Reyes que le parecía una insensatez redonda de Vasconcelos involucrarse en ese proceso si bien reconocía que la aventura electoral de Vasconcelos era una locura generosa advertía a la Mistral que ninguna opinión letrada la apoyaba el mismo Reyes reconoció que había más de una razón para simpatizar con su candidatura pero advirtió que sobre esta nunca quiso hacerse ilusiones cito a Reyes deseo que México llegue a estar en condiciones de ser gobernado por los intelectuales pero no me parecía llegado el momento José hubiera sido la primera víctima y la mayor víctima hubiera sido México una vez pasadas las elecciones de 1929 Gabriela Mistral y Reyes intentaron ayudar a Vasconcelos en una forma por demás útil procuraron conseguirle un empleo pues Vasconcelos se quedó sin ahorros y sin trabajo la situación era fácil las opciones eran pocas Vasconcelos no quería trabajar en Estados Unidos porque había hecho críticas severas contra el gobierno de ese país tampoco era fácil que escribiera para algún periódico sudamericano cita a la Mistral porque ha atacado a los presidentes de nuestros países casi en fila si antes de la campaña su base económica eran sus artículos para el para el Universal luego el presidente Portes Gil obligó al periódico a eliminarlo como colaborador aprovechando sus numerosos contactos en Argentina Reyes buscó conseguirle alguna columna periodística Vasconcelos cito a Reyes a condición de que no escriba sobre su política personal ni tenga noticia de mi intervención en efecto Reyes estaba muy preocupado por la actitud que había tomado Vasconcelos después de las elecciones porque lo daña a él mismo y le hace daño a México lo deseaba en cambio apaciguado de su cólera civil y vuelto a sus verdaderos intereses intelectuales coincidía en esto Gabriela Mistral creía una por una las injusticias cometidas por el gobierno mexicano durante la campaña electoral pero más la encolerizaba ver a Vasconcelos en estado de obsesión resuelto a gastar su vida en calles lo cual es una tontería sin nombre solo superable sigo citando a Gabriela Mistral por la crónica de Ortiz Rubio que ahora va a comenzar a escribir Vasconcelos inició entonces otro exilio el que se prolongó por casi diez años en un primer momento escribió para la prensa de Buenos Aires aparentemente sin saber de la gestión de Alfonso Reyes posteriormente se dedicó a escribir sus memorias primero como colaboraciones periodísticas y luego en forma de libro ediciones botas donde sus cuatro volúmenes se convirtieron en un auténtico éxito editorial a la vez que provocaron un giro historiográfico notable con la aparición de varios libros que intentaban corregir o aclarar las afirmaciones que había hecho Vasconcelos fueron diez años de notable silencio entre ellos no se cruzaron carta alguna y Vasconcelos apenas aparece mencionado en el diario de Reyes quien pasó el decenio como embajador en Brasil y en Argentina curiosamente sus vidas habrían de converger otra vez pues regresaron al país casi al mismo tiempo en las postrimerías del gobierno de Lázaro Cárdenas aunque desde distintas procedencias y con muy diferentes objetivos laborales y posiciones ideológicas último apartado conflictos y reconciliación luego de diez años sin relación sin relación alguna Reyes y Vasconcelos regresaron al país al mismo tiempo esta aparente coincidencia sería superada por otra morirían el mismo año 1959 sus respectivos últimos veinte años incluirían espacios de convivencia más difícil que placentera una prolongada y soterrada competencia y una hermosa reconciliación final después de un decenio sin verse y de que en sus memorias Vasconcelos dejara escapar algunas líneas impropias de su vieja amistad además de inexactas a mediados de septiembre de 1939 Reyes abordó a Vasconcelos ya en México para borrar inútiles disensiones parecería que su encuentro en México sería aventuroso pues Vasconcelos lo abrazó con emoción todo parece indicar que también restablecieron su relación epistolar suspendida desde 1926 a partir de que Reyes le envió su ensayo de autobiografía generacional pasado inmediato la respuesta de Vasconcelos rebosaba buenos augurios cito a Vasconcelos siempre ha sido más lo que nos une que las pequeñas diferencias que alguna vez puedan haber existido entre nosotros por razones accidentales de política sin embargo la reconciliación era sólo un espejismo pues ambos habían tomado derroteros intelectuales e ideológicos profundamente diferentes Reyes pronto descubrió que Vasconcelos estaba obsesionado con temas de mazones y judíos la desilusión fue mayúscula si Vasconcelos era antes una fuerza de la naturaleza ahora le parecía y cito a Reyes un pícaro astuto y disimulado que hacía gala de su ignorancia y mala fe se refiere por ahí Reyes a una mala reseña de Vasconcelos a la aparición de la de la rama dorada de James Fraser por cierto libro que Vasconcelos presumía haber leído desde su juventud en fin las diferencias no sólo fueron intelectuales también las hubo institucionales sucedió que al regresar de su exilio Vasconcelos puso una escuela en el barrio de San Rafael la que se benefició de un apoyo económico que le dio el secretario de educación Octavio Bejar Vásquez amigo suyo el enojo de Reyes fue mayúsculo al enterarse que se reduciría el subsidio a el colegio para poder beneficiar a la escuela de Vasconcelos el impacto para Reyes fue hasta fisiológico se le descompuso el estómago por la villanía del secretario Bejar Vásquez a su viejo amigo lo llamó incalificable los epítetos habrían de agudizarse en efecto a mediados de 1948 estalló un movimiento en la UNAM que pretendía desconocer como rector a Luis Garrido recién designado por la junta de gobierno de la que Reyes era miembro así como organizar un plebiscito entre los estudiantes para colocar como rector a Antonio Díaz Otoigama y para designar a nuevos directores en las escuelas y facultades mencionándose a Vasconcelos para la de filosofía y letras la tentativa le pareció a Reyes ignominiosa y la conducta de Vasconcelos simplemente excremencial estoy citando el diario de Reyes otros enfrentamientos tuvieron lugar en el colegio nacional al grado de que en una ocasión la elección como miembro de Jesús Silva Gershock la actitud de Vasconcelos fue vista por Reyes como propia de un bribón por último Vasconcelos no asistió a la sesión en que Reyes asumió la presidencia de la Academia de la Lengua con la excusa de que ya no le gustaba salir de noche obviamente también tuvieron diferencias estrictamente literarias Vasconcelos solía decir que él era un escritor de ideas dando a entender que Reyes no las tenía también lo acusó recurrentemente de ser un escritor que no se compromete a lo que replicaba Reyes que efectivamente no le gustaba escribir de actualidades políticas pues eran causas ajenas a su destino peor aún Vasconcelos veía en Reyes falta de garra para pensar y aún para vivir y en cambio lo percibía preocupado en exceso por la forma y por el cumplimiento de las reglas de la prosodia como un escritor cultista en cambio Vasconcelos presumía abominar del estilo pues el estilismo cito a Vasconcelos es un defecto que en realidad padece el lector en síntesis Vasconcelos se reconocía responsable de la acusación hecha contra Reyes de que se queda siempre en las alturas del buen estilo y la erudición impecable las respuestas de Reyes fueron siempre comedidas para evitar cualquier cualquier fatal confrontación aunque negara rotundamente entretenerse en hacer frases bonitas y no decir nada pues para él el estilo no era una simple cobertura hermosa sino la expresión adecuada de un asunto a pesar de su prudencia Reyes también dirigió severos reparos a la obra de Vasconcelos desde sus primeros libros Reyes le sugirió que procurara ser más claro en la definición de sus ideas filosóficas más aún le urgió a que pusiera en orden sucesivo sus ideas no las incrustes la una en la otra pues los párrafos resultan confusos a fuerza de tratar en ellos de cosas totalmente distintas sobre todo le advirtió que algunos escritos suyos de Vasconcelos ni siquiera parecen en serio las críticas de Reyes no se limitaron a los escritos iniciales de Vasconcelos también se refirió a su obra más reconocida los cuatro volúmenes memorialísticos pues Reyes estaba convencido de que cuando el autor de una obra autobiográfica ha desempeñado papeles relevantes en la política o en la cultura resulta difícil distinguir lo público de lo íntimo así en Vasconcelos y cito a Reyes los motivos y pasiones del hombre privado y del público se enredan con aire de alegato y defensa al final de sus vidas pasaron de los enconos a las ternuras el Partiaguas puede fecharse con precisión cuando a finales de 1952 y principios de 1950 o principios de 1953 Reyes envió su obra poética a Vasconcelos con una dedicatoria que lo cimbró y con la que reconoció estar completamente de acuerdo cito la dedicatoria de Reyes nada ni tú mismo ni nadie podrá separarnos nunca dos años después el soberbio Vasconcelos le pidió perdón por las injusticias de sus memorias con lo que de Reyes quedó conmovido con la vejez volvieron las alusiones a su naturaleza fraternal volvieron también las imágenes y anécdotas de la juventud el primero de julio de 1959 Reyes recordó una carta que le había enviado Vasconcelos hacía más de 40 años a finales de 1916 en la que le vaticinaba que ambos debido a sus trágicas condiciones de vida recuerde que estaban exiliados morirían de ruptura de las venas del corazón la profecía ha comenzado a cumplirse y se cumplirá hasta el fin dijo Reyes en efecto la víspera había muerto Vasconcelos y Reyes moriría seis meses después un par de días antes de que finalizara 1959 el recuento hecho entonces por Reyes es asombrosamente preciso estas son las palabras de despedida a Vasconcelos la vida nos llevó y nos trajo de un lado a otro pero en los días de mayor alejamiento nos confesábamos siempre secretamente unidos así su amistad resultó inquebrantable y terminó por vencer a los inevitables vaivenes de la existencia en este texto de despedida Reyes escribió que Vasconcelos le dejaba el sentimiento de una presencia imperiosa que ni la muerte puede borrar Vasconcelos pudo haber dicho lo mismo de Reyes el educador y el civilizador renovaron en las vísperas de su muerte su diálogo nunca interrumpido gracias aplausos 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 aplausos